Que viva la vida, que siga la fiesta ¡Bravo! Hoy día tuvimos un día realmente alegre Estuvimos con una mujer maravillosa, bella, y ella es Mariela Y también tuvimos con este gallo, buena pinta, simpático, bailarín, clase, todo Rico, José Miguel Funaro, compadre, gracias por venir Realmente fantástico No, por supuesto, nuestro gran amigo Fabricio Vasconcelos Todas las mujeres, el equipo no hay tantas mujeres Pero sabemos por qué están aquí Hicimos algo dulce Que al joven, como nos viene el paisaje, no le gustó Pero a ella sí Y es un pumpkin pie Señor director, pues va a poner la receta en este momento en pantalla ¿Qué necesitamos para este pumpkin pie? Una taza de azúcar, una cucharadita de canela, dos huevos, una cucharadita de jengibre Y una y media taza de zapallo camote Me llegué a cansar tanto bailar Todo danzado Y después necesitamos una taza, un copo de leche evaporada Una taza de noz y picada, dos cucharadas de mantequilla y tres tazas de harina Y sal Todo eso necesario para hacer esta receta que usted está viendo en pantalla Que se hace en este programa maravilloso que se llama Sabores que cocinamos ¿Verdad? ¿Verdad? Que se llama Sabores que cocinamos hoy Con las pantallas de Zorra Latina Y sigue la fiesta Y sigue las manos en la cintura Y así es que va a estar Un paso adelante, un paso atrás Cinturita, así es como va Vamos allá